ningún tipo de justificación a que tú dejes la frontera abierta para que la gente entre. Y esto no es una lucha en contra de la inmigración, ni mucho menos. Por supuesto que siempre los comunistas caribeños y toda esa gente que no piensa o que no razona o que el odio lo ciega, no se da cuenta de lo que estamos diciendo nosotros. Yo aquí he planteado que es inhumano dejar entrar a la gente de esa manera. Hay mucha gente de mendigos por las calles, están donde quiera. Hay pueblitos en Texas que están declarando emergencia porque no pueden aguantar esa cantidad de personas entrando por la frontera. Y esto estaba controlado hace dos años y medio cuando estaba Trump en la presidencia. No estaba completamente cerrada la frontera, no se puede. Es un territorio muy grande, hay lugares donde no se puede poner cerca, donde no puede haber vigilancia, donde siempre hay un huequito donde colarse. Pero estaba mucho más controlada la frontera. Había otro ambiente ahí. Y la gente que estaba trabajando ahí estaba haciendo lo que tenía que hacer. Los que estaban haciendo papeles, hacían papeles. Los que estaban cuidando el tráfico de drogas, estaban cuidando el tráfico de drogas. Y los que estaban cuidando el tráfico de gente, estaban cuidando el tráfico de gente. Ahora, los que están en la frontera, los trabajadores ahí, los agentes fronterizos, lo que están haciendo es el welcome center. No saben lo que puede. Algunos están siendo procesados, otros no. Y se para esta administración a mentirle a la gente, a decirle que no, que no hay ninguna crisis, que todo está perfecto, que no hay problema ninguno. La semana pasada, cuando se acabó el título de este 42, había más de 200 mil personas en México esperando que se acabara el título de 42 este para entrar a la frontera, para entrar al país por la frontera del sur. Y dice, se para el descarado este cubano de Mallorca a decir que han bajado las entradas del 50%. Hay que ser descarados, mentirosos. O hay que tener un plan muy malévolo, un plan muy malo. El pensamiento y lo que quieren para los Estados Unidos es desastroso. Para tener la cara tremenda de pararte en la televisión nacional, y decir las mentiras que dicen estas entes. Pero la semana pasada empezó un fenómeno que yo pienso que es, y esta es mi opinión. ¿Ok? Yo les voy a citar los hechos y les voy a decir lo que yo pienso. Y después ustedes sacan sus conclusiones. La semana pasada, por primera vez, alguien, la comunidad, que no son los mexicanos de la frontera de Texas, en una ciudad lejos, bien lejos de la frontera del sur, en una ciudad que ha sido, que es una ciudad que ha recibido un azote tremendo de violencia, de falta de administración, que ha sufrido, ha sufrido por su misma culpa, que haya tenido alcaldes desastrosos para esa ciudad, que el crimen es desastroso, que las políticas son desastrosas. Una ciudad donde la mayoría de esas ciudades son negros, y que han sufrido muchísimo, y donde muere gente todo el tiempo. La ciudad de Chicago. En el sur de Chicago, empezaron a protestar los negros, se levantaron a protestar que no quieren ningún tipo de inmigrante ahí. Pero no es que están protestando porque no quieren que le manden los inmigrantes. Están protestando porque se están dando cuenta que esa gente, con todo lo que yo he contado aquí, o sea, todo el sufrimiento de esa ciudad, en la gente, en los capitales huyendo de ahí, en los negocios saliendo de ahí, un desempleo tremendo, una miseria, una violencia por tráfico de droga tremendo, donde mueren niños todas las semanas a balazos. En esa ciudad empiezan a llegar recursos del gobierno federal, porque viene una avalancha de inmigrantes ilegales por la frontera del sur que los van a mandar a Chicago. Y los negros en Chicago empezaron a decir que no, que para ahí no van, ahí no los quieren, y esos recursos que están mandando para esos ilegales que nunca en su vida han aportado nada a esta sociedad, no pueden ser para ellos, tienen que ser para los miembros de esa comunidad que de una manera o de otra han aportado impuestos y sangre todos los fines de semana. Y esta lucha social, por supuesto, tú no ves, yo estoy buscando en las noticias, no aparece, pero South Chicago estaba en Candela este fin de semana, y los líderes de la comunidad diciendo aquí, y los líderes de la comunidad afroamericanos, aquí no queremos que venga la gente, es un descaro, es un descaro, es una falta de vergüenza y de respeto que empiecen a mandar recursos para gente que ni siquiera vive aquí todavía, nunca han venido aquí, no han aportado nada a esta sociedad, y sin embargo nosotros que estamos sufriendo nos quitan la policía, nos quitan los recursos, nos quitan todo. Están sufriendo la ciudad de Chicago, y sin embargo les van a incrementar el sufrimiento, y a la cara, porque esto es un galletazo sin mano, a la cara van a empezar a darle recursos a gente que no se lo merece, los que interpreten esto como les dé la gana. Porque no son solo latinoamericanos los que están entrando por ahí, están entrando no sé cuántos miles de chinos, están entrando no sé cuántos miles de ucranianos, no son solo latinoamericanos los que vienen por ahí. Y entonces yo me pongo a pensar, estábamos hablando el sábado con unos amigos, y que son conservadores y son republicanos y son gente que tiene la mentalidad esa de que no, esta gente lo que quieren es votantes, esta gente quiere, y es la mentalidad de que quieren cambiar la composición porque necesitan gente que voten demócratas. Y mi opinión es que no, es peor que eso. Es peor que eso, es armar el caos, es destruir el alma de este país. Es armar ese caos para poder decretar una ley marcial, suspender la constitución y que no haya elecciones en el 2024. Y esta es la manera en que yo lo estoy viendo. Porque a esta gente no le hacen falta votos. O sea, no le hacen falta votantes. Ellos tienen los votos. Ellos los fabrican, ellos los imprimen y los mandan por correo. A esta gente la trampa la tiene hecha ya, pero la trampa se les va a poner un poco más difícil en el 2024. Trump está cada día más poderoso. Y olvídense de Santi, aquí les acabaron las primarias. De Santi no va para ningún lado. Y eso es otro tema. Pero la comunidad negra empieza a rebelarse en contra de la institución, de las instituciones bolcheviques, que son las que mandan en Chicago. Y eso lo vemos en Chicago. Y las comunidades alrededor de New York City, las ciudades están diciendo, aquí no van a venir esa gente. Si tenemos que usar la policía local para parar los autobuses que quiere mandar el alcalde de New York a las ciudades pequeñas alrededor de New York City, aquí no van a entrar los inmigrantes. Vamos a usar a la policía local para parar los autobuses. Eso quiere decir que va a haber disturbios. Y eso es exactamente lo que esta gente quiere. Y esta gente no quiere votantes. Ni esta gente quiere... Lo que hay en la frontera es una crisis humanitaria. Es humanitaria porque son seres humanos los que están pasando por ahí. Pero es una crisis política creada por esta gente. Todo esto, nada de esto que está sucediendo es por casualidad. Todo esto es pensado. Esto está en la mente maquiavélica de, por ejemplo, de Barack Obama o de los globalistas como Bush. Y sigo mencionando esos nombres porque es importante que sepamos de dónde viene esto. ¿Quiénes son la gente que odia a este país? Y por supuesto que es mi opinión. Pero ahí está... ¿Qué otro sentido tienen? La realidad es la siguiente. Esta gente no le hacen falta a votantes. O no, o le hacen falta. Estamos... Los que están oyendo aquí saben muy bien que en las elecciones del 2020... En las elecciones del 2022 en Arizona se robaron las elecciones. En Nevada se robaron las elecciones. Sabemos que en el 2020 se robaron las elecciones en Pennsylvania, en Wisconsin, en Arizona, en Georgia. Sabemos que se las robaron. Y no solo los votantes. Tienen a lesbiais, tienen a la CIA, tenían a Twitter, pero todavía tienen a Facebook y a YouTube. Ellos no le hacen falta a votantes. Esto lo están haciendo por votación. Al contrario, ellos... Yo creo que estas elecciones las pierden. Si estas elecciones son el 50% de Olympia que deben ser, las pierden. La gente no está de acuerdo con lo que están haciendo. La Ford está perdiendo 3 billones de dólares. Boat Light se le fue al piso con los carros eléctricos. La Ford, con los carros eléctricos. Boat Light con el... Con el trayendo este, perdieron no sé cuántos billones de dólares. Disney está perdiendo dinero. El woquismo no les está trabajando. Al final necesitan algo para poder romper este patrón que van llevando a perder, 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 perder todo el tiempo. Tienen la prensa y no la pueden controlar. Miren lo que pasó el miércoles en CNN con Donald Trump y el Town Hall que hicieron. Entonces necesitan algo para crear un caos nacional y poder suspender los derechos constitucionales y meter la Guardia Nacional. Y este es mi pensamiento, señores. No le estoy metiendo miedo. Yo les dije el otro día, ¿por qué están armando a la IRS? Ellos no necesitan armar a la IRS. Aquí te mandan una cartica que diga IRS, adelante, arriba. La cartica dice IRS, Internal Revenue Services. Y te mandan una carta y tú antes de abrirla vas para el baño con dolor de barriga. Aquí la gente le tiene terror. Respeto no es nada comparado el terror a la IRS. ¿Por qué lo están armando? Porque hay una tendencia conservadora de destrozar a la IRS, de destrozar a la FBI. Y todo esto se han convertido en agencias represivas del partido bolchevique y armadas va a ser muy difícil desmantelarlas. Y esto que se está armando en Chicago y en otras ciudades, en New York, que son ciudades además y son estados completamente bolcheviques, yo creo que es síntoma de lo que ellos están buscando. Nada de esto es por casualidad. y estétrico y a lo mejor no pasa, ojalá que no. A lo mejor nosotros podemos vencer. Ojalá que nosotros vayamos a vencer porque hay que recuperar a este país del desastre que esta gente está naciendo. Muy buenos días, señores. Muy buenos días. Muy buenos días, señores. 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 Muy buenos días, señores.